bienvenido chicos una vez más aquí al canal aunque no lo crean si tengo muchos problemas con el internet chicos no se imaginan como tengo internet el día de hoy y aparte justo hoy me salió una actualización para nuestro querido reddetonline y me sacó 4 gigas y ya tengo más de 10 horas de descarga la verdad que estoy hasta las pelotas pero lamentablemente es así y no hay nada más que hacer chicos así que les traigo una manera de traer la ubicación de madel azar para los chiquillos de siempre obviamente para que lo puedan ver e improvisar un poco en la marcha y saludar a silamanca gonzález que nuestros últimos suscriptores espero que nos siga apoyando como todos los demás chicos espero que no tengan internet tan mierda como el mío y no tengan que traer los vídeos así en esta calidad de mierda pero lamentablemente es lo que tenemos sin nada más que decir solo agradecer un besito cuídense mucho nos vemos en un siguiente vídeo saludos